Si has tenido infancia, lo más probable es que hayas visto Toy Story y por tanto conocerás a Buzz Lightyear, el gran ranger espacial. Pues, ¿sabías que Buzz Lightyear de verdad ha ido al espacio? Comienza FIFIPEDIA. FIFIPEDIA Desde que tenemos constancia, el ser humano ha sentido fascinación por el cielo nocturno, las estrellas... Bueno, desde mucho antes, porque si constancia significa escritura, y desde que la tecnología lo permite, esta fascinación ha cristalizado en misiones que tratan de ampliar nuestros horizontes y conocer un poco más allá de nuestro propio planeta. Podemos considerar que todo comenzó con la carrera espacial, con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, por parte de los soviéticos, y el final comúnmente aceptado de la llegada del primer ser humano a la luna. Desde que comenzó toda la locura espacial, nuestra fascinación no ha hecho más que ir en aumento. Y, por supuesto, las películas de ciencia ficción espacial y los juguetes eran la siguiente parte obvia. Y aquí es justo donde entra Buzz. Buzz es un juguete espacial que representa toda esta fiebre que ocurrió alrededor del espacio y de la exploración espacial. Es un juguete que acaba ocupando todos los espacios en los que antes estaba la cara de Woody, porque fue lo que ocurrió con el espacio y empezó a estar en todos lados. Buzz Lightyear debe su nombre a la segunda persona en pisar la luna, Buzz Aldrin, que era el piloto de la nave de descenso. De hecho, le sentó bastante mal el tema de ser el segundo. Y mira que en la nave tenía a Collins, que ni siquiera bajó a la luna. Es como si te vas ahora a Sevilla y no ves la semana... Esto, además, no es ningún secreto, porque estuvo en la premier de las tres primeras películas de Toy Story. Desde lo que se conoce como el fin de la carrera espacial, ha habido muchísimas más misiones tripuladas y no tripuladas de muchísimos países que han ido intentando conocer cada vez un poquito más y ampliar nuestros horizontes más allá de nuestro planeta. Ahora mismo tenemos orbitando a la Tierra a la ISS, la Estación Espacial Internacional, que hace 15 vueltas y media cada día y lleva 21 años y 4 meses ahí arriba, en marzo de 2020. Durante estos 21 años, la mayoría de las misiones que se han enviado han sido allí. Más de 90 misiones tripuladas que han llevado a más de 230 personas a pasar una parte de su vida dentro de un trozo de metal dándole vueltas a la Tierra. Que, si lo piensas, estar ahí arriba es como estar todo el día en cuarentena. Lo que pasa es que encima trabajando, ¿sabes? O sea, con tus compañeros de trabajo, todo mal. Eh, sí, sí, tiene bastante tecnología seria e importante como para decir que es un trozo de metal, ya. Han ido muchas personas y, por supuesto, muchísimos objetos, muchísimo material de investigación y también bastantes juguetes. International toys in space. Sí, juguetes, juguetes infantiles. De los otros no lo sé, no creo, porque con la intimidad que tienen allí dentro debe ser complicado. Estos juguetes formaron parte del programa de divulgación científica de la NASA, que los utilizaba para explicar el funcionamiento de las cosas en Gravedad Cero, y en concreto de estos juguetes, y explicar una serie de conceptos de física. Aquí arriba tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de los juguetes y las explicaciones que publicó la NASA. Todo se ha dicho con una calidad un poquito roblera. El caso es que entre los juguetes que se enviaron al espacio, se encontraba un muñeco de Buzz Lightyear, que cumplía por fin su sueño de viajar al espacio. Este muñeco de Buzz Lightyear fue en la misión STS-124 comandada por Mark Kelly, el gemelo de Scott Kelly, que también es astronauta, y que tienen una historia bastante curiosa juntos. Como resultado de este viaje salieron una serie de vídeos que aparecieron en los DVDs, en los créditos especiales, de la segunda película de Toy Story. Estos vídeos se llamaron los Space Logs de Buzz Lightyear, y están animados por la propia empresa Pixar, y doblados por los dobladores originales. Aunque fue el único juguete que no fue con una intención de explicar conceptos científicos a la Estación Espacial Internacional, sí que dio lugar a muchos vídeos, fotos y risas. Tanto es así, que acabaron alargando su tiempo de misión bastante. Pero Buzz Lightyear no es el único juguete que ha subido sin un propósito de divulgación, digamos, durante su estancia. También se han subido, por ejemplo, el peluche de Smokey the Bear, el famosísimo oso que lucha contra los incendios, y que se utiliza en las campañas de las Firewatch en Estados Unidos. Precisamente, este oso subió como parte de una campaña de concienciación contra los incendios forestales, que hace la NASA. Esta campaña de concienciación por parte de la NASA se debe a que la NASA también es una de las agencias que vigilan desde el espacio los incendios forestales que ocurren en Estados Unidos. Pero Smokey no solo sirvió como parte de una campaña de concienciación, también sirvió para saber en qué momento la nave de despegue había alcanzado la gravedad cero, porque en ese momento se pondría a flotar libremente por la nave. Y al ser un peluche es una cosa bastante inocua. Y bueno, la verdad es que tengo bastantes más cosas apuntadas de la estación espacial, pero creo que ninguna encaja dentro de Odo Juguetes, así que sí, eso ya lo meteré en otro vídeo, a ver qué hago con esto. La ISS, la spa, la espacial, un juego de macho. Hoy el vídeo lo va a hacer en galletas. No me jodas, si de hacer esto se camina por encima, no me jodas. Ocupando todos los huecos en los que antes estaban a... Con ampliar nuestros horizontes. Esto además no es ningún secreto, por... Madre mía, galleta.